Creo que grabar sí que se puede Sí Voy a dejar esto Vale Estamos dentro del castillo de Salvana En estos instantes Unas cuantas velas están encendidas Por pura intuición Sí, sí Por pura ganas ¿Qué te parece este sitio? Un poco acojonante Ya lo he dicho por él, por mí Valdric, no te adentres en el calabozo tú solo Si me dejáis en una habitación solo Yo estaría de puta madre ¿Me te dejamos en una camita o algo? Sí, bueno, en una habitación solito Me dejáis y ya Dame una grabadora Sí, bueno, eso al principio se hizo muy fácil Pero después cuando te salen en el ajo Estos son otros sitios de las habitaciones Y todo esto Ah, es muy espacioso Uy, cuidado Es espacioso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene una viga que está cayendo Ah, pues no entréis, no entréis Ni se os ocurra Hay que tener mucho cuidado En esos sitios Sí Mira, mira, mira Hay que tener buen pie La viga, esto se puede caer en cualquier momento Sí Sí Vamos a hacer Vale Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video